Hola, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más al canal de moda de Sigue tu Sueño, en el que te compartimos tips y tendencias de moda. Hoy vamos a ver cómo combinar pantalones cargo. Los pantalones cargo han evolucionado desde su origen puramente utilitario hasta convertirse en una pieza clave en el armario de cualquier mujer trendy. Su estilo funcional y su aire casual los hacen perfectos para el día a día. Pero, ¿cómo podemos elevarlo para que también luzcan elegantes y refinados? Los pantalones cargo vienen en una variedad de colores y telas, desde el clásico verde militar hasta tonos más suaves y neutros como el beige o el gris. Optar por una versión en un tono neutro es una excelente manera de comenzar a incorporarlos en outfits mucho más sofisticados. Creando outfits elegantes con pantalón cargo. ¿Quién dijo que los pantalones cargo no pueden ser elegantes? Todo está en cómo lo combines. Para un look elegante y fino, puedes combinar tus pantalones cargo con una blusa o una camisa de botones ajustada. Este contraste entre lo casual y lo refinado crea un equilibrio perfecto para cualquier ocasión. Además de la parte superior, presta atención a los accesorios. Un cinturón delgado y unos zapatos de taco alto elegantes pueden transformar por completo el aspecto de tus pantalones cargo. Esto lo llevará a un look casual, a uno más sofisticado en un solo instante. Pantalones cargo para looks casuales y modernos Aunque los pantalones cargo pueden ser una opción elegante, no hay razón para dejar de lado su naturaleza casual y moderna. Para un outfit casual pero en la moda, puedes combinar tus pantalones cargo con una camiseta básica y zapatillas deportivas blancas. Este look es perfecto para un día de compras o para un brunch con amigas. Otra forma de mantener el aspecto casual pero moderno es jugar con las capas. Puedes probar combinar tus pantalones cargo con una campera de jean o con una campera de cuero o cuerina para un toque extra de estilo. Experimenta con texturas y estampados Una de las mejores cosas de los pantalones cargo es su versatilidad a la hora de combinarlo con diferentes texturas y estampados. No tengas miedo de experimentar con telas como deming, lana o incluso cuero para crear looks únicos y llamativos. Además, los estampados pueden agregar un toque de diversión y personalidad a tu outfit. Puedes probar combinar tu pantalón cargo con una blusa estampada o una campera a cuadros para un look que seguramente llamará la atención. En resumen, los pantalones cargo son una pieza esencial en el armario de cualquier mujer moderna y elegante. Ya sea que los combines para un look casual y relajado o para una ocasión más formal, esta prenda versátil te va a permitir expresar tu estilo único de manera creativa y chic. Así que no te debes experimentar y jugar con diferentes combinaciones para encontrar ese look perfecto con pantalones cargo. Recuerda que la moda se trata de divertirte y expresarte, así que adelante, domina el arte de combinar pantalones cargo. Te dejo este otro recomendado para elevar tu estilo al máximo. Nos vemos en el próximo video.